Le puede llegar a lastimar o le puede llegar a... Sí, echaron a los dos pilotos, ¿no? Bueno, y de hecho lo echaron de la casa, creo. Sí, lo sabía y no le importó. Bueno, pero también deberían haberse preocupado los pilotos. Pero igual, imagina, para mí me la culpa igual es de los pilotos. Me parece porque si ellos jamás le hubieran abierto las puertas... No lo permitís y listo. No lo permitís y esto no pasa, no trasciende. Pero voy a decir que ella no especula con eso. Ella no tiene esta cosa de, para algunos es maldad, para otros es como su hermana, es tonta nomás. Mira, no, 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 no lo puedo... Vos la padeciste en el programa de Tinelli, la padeciste. Sí. Después la echaste, ¿no? La sacaste. La eliminé por el 85% de los votos, bastante, bastante lejos la saqué. Sí, fue brutal. Mirá, lo que es, ¿qué querés que te ha leído? Lo que es como persona, no sé. No, sí, ¿cómo lees esto? ¿Vos querés que especula, que lo hace porque es ingenua? ¿Hasta qué punto le creemos todo lo que tiene la hermana? ¿Qué sé yo? Un poco de las dos cosas. Un poco de ingenuidad tiene Vicky y otra parte, sí, yo creo que jamás esperó todo este revuelo y como vos decís, capaz que era más importante salir, me parece, en la noche. ¿De noche? ¿En todo? ¿Sabés qué tengo que entender? Perdón, ¿sabés qué tengo que entender? Me parece que está sirviendo la campaña que están haciendo. Tanto Burlando, Leandro el novio, y ahora... ¿Qué significa la campaña? ¿Están haciendo una campaña... ¿Para limpiarla? ¿Para lavarla? Para hacernos creer a todos nosotros, al público, a toda la gente, que Vicky es tonta. Yo no le creo eso, ¿eh? Es una señora de seis años. Yo no le creo. No, no le creo. No, pero están entrando todos. Es ingenua, no es ingenua. A ver, nos responden Vicky es tonta, a ver, el retweet es que es tonta, el favorito es que no es tonta. ¿Vicky es tonta? Pregúntalo en el... El cuentito de Estefanía recién, el intruso, dice que el novio, cuando vio ese video, y ese se lo mostró, le explicó todas las razones de por qué estaba mal ese video. Todas esas razones a Victoria le interesaron tanto, que justamente... Son las que le creen a dar. ...custó el contacto de TN para salir en la televisión. ¿Por qué deberíamos creerle al novio? ¿Al novio? ¿Por qué deberíamos creerle al novio y no creer que el novio también le puede haber dicho, che Vicky, largalo, porque esto quema? No sé, estoy escuchando lo que dijo... Pero porque yo lo que no entiendo es que es una locura, me parece... Está bien que ella se filme, que haga un reality de su vida, cómo se está filmando y saber que eso lo va a mostrar por televisión y pone en peligro, más allá de las vidas de las personas, está poniendo en peligro el trabajo, su vida y el trabajo de estas personas. Es más que obvio que... ¿Los mismos lo ponen en riesgo? ¿Ellos mismos? Ellos mismos, sí. Por eso paramos de ahí. Es cierto que había visto la cabina. Por eso la culpa es de ellos. Yo para mí, paramos de ellos. Bueno, por eso, si partimos de ahí, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la decisión de cada una de las personas. Sí, claro, hay dos escenarios distintos. La culpa es de ellos de subir al avión y hacer la pilotea, que no la hacen pilotear, le hacen muy... Me traen la cabina, me traen la cabina. Ok. ¿Cómo? Eso está claro. Y hay otro escenario, que es que después ella aprovecha eso mediáticamente y que hay un programa de televisión, pero aprovecha político. Lo que pasó esta tarde, que intrudicó... A ver, llegó la historia de una botella de whisky en donde no existía nada. Vamos a decirlo. Ahora que los pilotos son borrachos. Claro, se están indicando. Está todo registrado. Bueno, pero les van a querer manchar todo lo que puedan. Significan que está todo registrado en una caja negra, que no existe. Entonces, digo, es una barbaridad lo que está pasando. Ahora les sumamos una botella de whisky. Parte de la campaña. Primero fue el acoso, ahora es el whisky. Y dentro de dos o tres días va a aparecer otra cosa más dentro de esa cabina. Entonces tan inocente, Vicky, no es. Eso no es inocente. Tan inocente no es. Una mujer cargando cada vez más. No, pará, pará, pará. No es ella la que embarra la cancha. Tiene un abogado que va a tratar de defenderla, perdón. Eh, Débora, te voy a decir. Úrsula, Úrsula. Le decimos todo a Débora. No, que lo digo. Tiene un abogado que es una estratega. Bueno, eludir. Me parece que el acto de ilusión no lo tenemos que criticar. Es la estrategia de su abogado. Punto, basta. Claro, pero la que sale a hablar todo esto, la que hizo semejante. ¿Y la van a usar a ella? A ver, Úrsula. Úrsula, sí, no Débora. ¿Por qué no va a usar a Úrsula? No, una mujer que tiene ese cuerpo, que se lo ha mandado a hacer. Que lo tiene tallado al milímetro. Pero sabe que tiene, sabe lo que tiene. A mí me puede decir lo que vos quieras, pero ella sabe que maneja todo eso. Ahora, ¿puedo hacer una pregoña en la banda? Yo sé que voy a hacer el papel del abogado del diablo. Y aparte, puede parecer que como nosotros tuvimos la primera noche en Rating Cero, del viaje. Y ahora, ¿pero yo puedo sospechar de esa foto que subió Steffi? ¿Hago mal? No. Hay gente que sospecha. ¿Puedo sospechar de esta foto? Digo, perdónenme. Sí. Perdónenme. En base, porque también dime con quién andas y te diré quién eres. Dime quién tuitea y veré quién lo hace. Quiero decir, gente que ha inventado una detención en Miami. Y que ha puesto a policías haciéndoles una foto de cholulos para hacer creernos a todos nosotros que estaba presa. Que te va en Le Parc un cartel en el ascensor. Una persona que, además, permanentemente está armando... Digo, es el hecho de que estén en planos distintos. Puede ser una foto montada o yo soy mal pensado. Hay gente que desconfía en Twitter. Ya están desconfiando. A ver, si el operativo es demostrar que esta mujer está acá y no está en Madrid, cuando migraciones...